¿Al revés? No, para que no... ¿Cómo se identifica un policía así? ¿Es imposible? ¿Está enloyada? Yo paso por ahí enloyada, está... Piroteo armado. Piroteo armado. La ciudad se cierra a verte de novelas, se levantan fortalezas, se prenden venas. Allá afuera los revolveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Valle de balas, vivo en un valle de barras, valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en un valle de balas, valle de balas, mi ciudad está brava. Cada quien cuenta su cuento de atropello, cada cual saque a pasear su propio miedo. Allá afuera los revolveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Valle de balas, vivo en un valle de balas, valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en un valle de balas, valle de balas, mi ciudad está brava. ¡Que santifiquen a José Gregorio, el presidente al sanatorio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!